Llegamos a Villa Elvira, nos vinimos hasta Ringuelet, en la calle. TV Universidad llegó hasta el barrio Santa Teresita, en Berizo, donde hay un terreno con más de 220 lotes esperando a que los beneficiarios del Procrear del 2013 puedan construir. Bueno, contanos qué es lo que falta para que finalmente los vecinos de este barrio vengan, empiecen a trabajar y tengan su casa. Bueno, hoy está faltando el trámite de subdivisión, se tiene que concluir en los organismos de la provincia, de manera que se pueda llegar a la escritura individual de cada terreno, y eso nos va a permitir presentar en el banco la solicitud formal del préstamo. Esos trámites al día de hoy se encuentran un poco atrasados, se dilató en el tiempo en esta gestión porque había unos errores en cuanto a la presentación. Lo que estamos pidiendo nosotros al Ejecutivo Municipal es que ejerza en provincia toda la presión que pueda para que consideren la urgencia nuestra, dado que por errores propios se dilató tanto tiempo para que le den una celeridad especial a nuestros trámites en particular. Acá este loteo en particular son 224 parcelas que se han subido. Originalmente se inscribieron más de ese número en un sorteo, ahí se definieron los 224 titulares más 50 suplentes para ir reemplazando en el caso que se vayan bajando. Y al día de hoy estimamos que muchos probablemente no sigan con la posibilidad de sacar el crédito porque las situaciones personales, familiares han cambiado, sobre todo en lo relativo al trabajo. Yo calculo que debe rondar en la mitad de las personas de los 224 originales que hoy tenemos contacto y nos comentan ese problema. Nuestro pedido, cada vez más vehemente hacia el Intendente, es que queremos más acción y menos palabras. ¿Cuándo ustedes podrían empezar a construir acá? Nuestra intención, deseo, ganas es que sea mañana, pero la realidad es que estos trámites de provincia se sabe que son complejos y hay mucha burocracia lamentablemente. No se puede explicar cómo el propio Estado que es el que impulsa el trámite se encuentre con tanta burocracia. Toda la obra de infraestructura está faltando el 10% de la obra de cloaca, que es la última obra que da por finalizar, que también es fundamental e indispensable para poder establecernos en el barrio. En este momento, la empresa ejecutora abandonó la obra en un reclamo de reajuste de precios. Hace cuatro meses que está parada la obra. Le estábamos pidiendo alguna solución pronta a eso porque no estamos teniendo respuestas de que se llegue a un acuerdo con la empresa. Llegamos a Villa Elvira. Quedó esta muracá. Vinimos hasta Ringuelet. En la calle. ¡Gracias!